Sí, señores, vamos por una segunda temporada y la gente quiere inscribirse. Hay muchos pequeños que quieren participar del programa. Tienen que enviar sus datos a yo soy kids arroba endemoy.pe ¿Nos conocemos? Un rato, paja, gracias. Recién anunciado para que se inscriban y tú ya llegaste. Sí, pero, momentito. Sí, 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 ok. Escúchame, es casi indetarista, medio chiflado. Para ti, Mari Carmen. No. Es una sorpresa. ¿Una sorpresa para Mari Carmen? Sí. A ver. Mari, ¿estás segura que lo quieres abrir? Ay, no me hagan estas cosas. Pero un ratito, Mari, escúchame, caballerito, ¿cuál es su nombre? Ángel. Ah, ok, ¿Ángel qué? Falla Suárez. Muy bien, Ángel. ¿Cuántos años tiene? Ocho. Muy bien, gracias. Abrimos el regalo. Ángel, ¿y tú ya has visto lo que hay aquí adentro o no? No. No. Pero solo sé que es de mi parte. Genial, no sabe que hay, pero es de su parte. Y solo sabe que se lo han dado. Sí. Ya. Ya. Muy bien. Es que me muero de miedo. No pasa nada, Mari Carmen. Tienes seguro, ¿no? Sorpresites. Que no habrá, no. A ver. Vamos, Mari. Todos queremos saber qué es. No, no. Cuidado, cuidado. Ángel, ¿no tienes idea que hay adentro? Una canción de princesita, por favor. Una canción de princesita. Una canción mágica, pide Mari. Ay, cuidado, Mari. Cuidado. Ay, qué lindo. Mira eso. ¿Qué hay? ¿Qué hay, Mari? Sí, puro papel. Ay, no, me estarán haciendo una broma. No, no creo. Descúbralo. No, se muere, se muere, Mari. Cuidado. Mari, no. Peluchina, agárrala, agárrala. Por el Día de la Madre. ¿Qué pasó? Crece la familia. ¡Mira! ¡No! Muy bien. El Ferbie de Yo soy adulto ya tiene un hermano en Yo soy kids. Mi amor, ¿dónde has estado? Qué lindo. Pesa 30 gramos. Y ha dormido el público diario. ¿Qué dice? Igualita a la madre. Qué lindo. Idénticos, un fotocheck. Mari, ¿qué nombre le va a poner? Él tiene su nombre. Él se llama Huacatay. ¡Huacatay! Usted no deja de pensar en... Increíble, no deja de pensar en... Huacatay. Muy bien, tenemos un nuevo integrante de la familia Marín, que es Huacatay Marín. Por favor, lo recibimos, compañero. Gracias, Ángel. Mira, vaya, vaya a darle un abrazo a Mari. Qué lindo. Esto es un cuento, ¿eh? Es un cuento. Gracias por darme a mí, joder. Ok, Ángel. Muy bien. Mari, póngalo ahí como nuevo integrante de la familia Marín. Huacatay Marín. Por favor, todas las galas, les vamos a dar la bienvenida a Huacatay también. Bueno, Ángel. Huacatay Marín. Tú has venido para el casting, ¿cierto? Ok. Música, señor. Y los dejo con el jurado. ¿Le parece? En la estrella, señor. Toma posición. Adelante, jurado. Primero participante del casting de Yo Soy Kids para la segunda temporada. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre, dijiste? Ángel. Ángel. ¿Y cuántos años tenías? Ocho. Ocho años. Muy bien. ¿Ya está caracterizado entonces? Sí. ¿Y a quién vienes a invitar? A Rafael. ¿A Rafael? ¿Y qué canción has escogido? ¿Qué? ¿Qué canción has escogido de Rafael? Digan lo que digan. Digan lo que digan. ¿Y hace cuánto tiempo te gusta Rafael? ¿Ah? ¿Hace cuánto tiempo te gusta Rafael? No, porque ya me acabo de dar cuenta que me gusta. ¿Ya lo has invitado antes alguna vez en tu casa, en el colegio, delante de alguien? ¿Es la primera vez que lo vas a hacer en este escenario, delante de todo el país? Primera vez. Y dime una cosa, ¿tus papás te han escuchado? Sí. ¿Y qué te han aconsejado? Que vengas. Sí. Entonces debe ser bueno, ¿no? Sí. Ah, muy bien. Entonces no esperemos más, chicos. ¿Qué dicen? A ver, el escenario es tuyo. Dinos quién eres y canta. Yo soy Rafael. ¡Así! Más lucha que dolor hay en el mundo. Más flores en la tierra que en rocas en el mar. Hay mucho más azul que en rocas en el mar. Y es mucho más la luz que la oscuridad. Son muchos, muchos más los que perdonan que aquel Dios que pretende a todo condenar. Ángel, Ángel, Ángel. A ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, ay, ay! Un ratito, solamente el corito. Digan lo que digan. Ya voy a hacer. Digan lo que digan, digan lo que digan, digan lo que digan los demás. ¿Qué tal es esa? A ver, ahora nosotros te vamos a decir, ¿está bien? Muy bien, Ángel. Me gusta tu actitud en el escenario. La verdad que veo que tienes una personalidad aplastante. Tú has salido al escenario y has dicho, yo voy a cantar igual que Rafael, no me importa lo que diga nadie. Y eso está muy bien. Creo que igual tenemos que pulir algunas cosas a la hora de cantar. Sí, señores, sí, 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 de todas maneras, no sé qué opinan mis compañeros. Sí, yo creo que tienes un talento, no solamente talento, sino un carisma impresionante, nos has entretenido a todos. Bienvenido a la siguiente fase del casting. Ya. A mí también me ha... Ángel, Ángel, no te vayas. Maris, se cae boca atrás, se cae boca atrás. Como ya le dimos dos, ya no le interesa. A mí también me... ¿Qué pasa, Boca atrás? Boca atrás, está inquieto. Espérate, algo me quiere decir. Ya, ya, hijito, ahorita te doy de comer. Ay, ya, me dice que le pareces extraordinario. Es encantador. Yo creo que debería dar una oportunidad, Maris. Ya, hijito, oye, tú sabes muy bien. ¿Qué te parece, te gustó o no te gustó? Me encantó. Ahí está. Me encantó. Ahí está, mira, mira cómo es. Sí, 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 sí. Muy bien, mi amor, bienvenido. Muy bien, Ángel, no se vaya, Ángel. Él se va. Él, que voy a dar la bienvenida a la siguiente etapa de Yo Soy Kids. ¿Me puedes dar la mano? ¿Estás contento? Sí. Muy bien, vaya por ese ladito, por favor. Mucha suerte, un gran aplauso. Él dice Yo Soy Kids, digan lo que digan. ¡Los vemos! ¡Perfecto! Si quieren participar en Yo Soy Kids, tenemos el primer integrante en la siguiente etapa. Por favor, ingresen al correo yosoykids.com. Pongan todos sus datos y la producción se comunicará con ustedes para el casting abierto que se realizará para la segunda etapa de este año.